El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, supervisaron este miércoles el avance en la construcción del Bypass de la Libertad, obra que permitirá conectar directamente las carreteras al Puerto de la Libertad con la del litoral, sin pasar por el centro de la ciudad-puerto. Este tramo contará con un atractivo puente, aseguró el titular de Obras Públicas. Tendrá una longitud de 6.5 kilómetros y tiene ya un avance promediado de cerca del 20%. Vamos a tener un viaducto central, es decir, un puente de grandes dimensiones y características técnicas muy complejas. Es lo que nosotros tenemos en nuestras espaldas y son las plumas que se están construyendo. Este puente tendrá una longitud de 280 metros en total, cuatro carriles, toda la obra en concreto hidráulico y una altura máxima de hasta 40 metros. Esta obra forma parte del tercer tramo del proyecto en la carretera a la Libertad, el cual se construye en tres segmentos e incluye un intercambiador a desnivel que estará al inicio del tramo en el kilómetro 31 en la zona conocida como la Curva del Papaturro y que conectará con la litoral a la altura de Playa San Blas. Este proyecto de inversión de un promedio de 60 millones de dólares, el efecto positivo que va a tener en el comercio, en la economía, en el empleo que ya lo está teniendo, más de 500 empleos permanentes aquí, porque aquí están trabajando 10 empresas. Es impresionante cómo va a quedar este bypass de la zona sur del Departamento de la Libertad que va a bañar a estos municipios, incluyendo al puerto, pero también va a beneficiar a municipios como Villanueva, Zaragoza. Imagínense el nivel de conectividad con que va a quedar este conjunto de población que está integrada a estos municipios del sur del Departamento. Con esta moderna infraestructura, el MOP asegura que construye un corredor de competitividad regional que enlazará zonas productivas del país. Se prevé que la obra esté concluida para finales del año. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.